Ya está empezando. Créselo, atención. Ya estamos. 5, 4, 3, 2. Pues, ¿qué tal? Muchas gracias por la espera. Vale la pena haber estado desde las 12 de la mañana esperando a José María de Tavira. Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchísimas gracias. Bienvenido. Muchísimas gracias a ti y a todo el equipo que me han invitado aquí. Pues, estamos ya ansiosos de platicar contigo. Nuestro público está ávido de escucharte. Perfecto, pues, adelante. Muy bien. Bueno, es que hay tantas cosas que podemos platicar. Pues, comentábamos un poquito antes de entrar al aire esta situación de la carrera, de ser actor, ¿no? De estudiar, de enfrentarse a un público, de enfrentarse a todos estos problemas que puede implicar, ¿no? Una puesta en escena, ¿no? ¿Cómo lo has vivido tú? Pues, mira, en mi caso personal es un poco sui generis porque, bueno, yo vengo de una familia que se ha dedicado al teatro. Toda la vida. Toda la vida. Mis hermanos y yo crecimos en los desahogos del teatro, nos criaron los técnicos y los actores. Cambiaron los pañales en el teatro. Bueno, prácticamente sí. Entonces, vamos que para mí, para mi familia siempre ha sido algo muy natural, a diferencia de lo que es normal para la mayoría de la gente en este país y en la mayoría del mundo, que a veces cuando ya son adolescentes y quieren entrar a una carrera como esta, sus familias a veces no los apoyan, ¿no? Claro. Para mí fue todo lo contrario, siempre fue muy definido y muy natural. ¿Y no te costó trabajo ser hijo de estrellas, estrellas ya muy destacadas? ¿No hubo algún problema por el apellido, por la fama? Pues, digamos que hay circunstancias, hay cosas negativas y hay cosas positivas. En lo personal, a mí me tocó tener que ir... O yo decidí irme a estudiar a otro país donde no conocieran mi apellido, donde no hubiera referencias sobre mi familia y para yo darme cuenta si el teatro era realmente lo que yo quería hacer o no, si solo lo estaba haciendo por seguir los pasos de mis padres o no. Más allá de eso, creo que a mí en lo personal solo me ha abierto puertas en México. Claro. Y bueno, para nuestro público, los que no saben, hijo de Luis de Tavira, director de teatro, y Rosa María Bianchi, artista, actriz argentina. Que también todo... Es mexicana ya que argentina. Más mexicana que argentina, de origen argentino. Pero nació allá. Así es. Bueno, tú muy joven comenzaste a los siete años. Pues sí, te digo que como desde niño, desde que yo tengo memoria, los fines de semana los pasábamos en el teatro, entonces la primera vez que me invitaron ya a pasar con los actores al frente del escenario, para mí era muy normal, ya poniéndolo en retrospectiva, sí podría decir que esa fue la primera vez que actué o la primera vez que empecé, o vamos, el momento en el que empecé mi carrera. Sin embargo, para mí fue muy normal, fue estar en el desahogo simplemente a pasar del otro lado y no hubo mayores... ¿Y te pagaron? ¿Hubo sueldo por ese trabajo? Sí, sí me pagaron. ¿No recuerdas a ver? Sí, claro que sí me pagaron, poquito, pero sí me pagaban. ¿Y qué hiciste con este primer sueldo? Este, pues yo siempre he sido muy ahorrador, y me ahorraba mis sueldos de tres o cuatro semanas y me compraba juguetes. ¿Juguetes? ¿Qué tipo de juguetes? Este, pues de todo tipo, ya no me acuerdo, pero... ¿No había robots así como muy mecánicos? ¿Ya había de estos? Digamos que no a control remoto, esos eran muy caros todavía, ya había, pero eran muy caros. No, más bien, este, no me acuerdo, juguetes o disfraces o cosas así. Es que me imagino que podría, con qué podría jugar un chico que había vivido todo el tiempo en el teatro, ¿no? Ah, pues te sorprendería algo muy normal, este... A mí también me tocó, como a la mayoría de los chavos de los ochentas y los noventas, nos tocó vivir bombardeados por los G.I. Joe's, por los He-Man's y cosas, este, caricaturas bélicas, ¿no? Y que, bueno, en su momento las disfrutábamos mucho y ahora en retrospectiva puedo ver con un poco de horror qué tan bombardeados estábamos en esa época. Y hasta la fecha. Yo no sé si hasta la fecha sigan los niños, tanto me parece que ahora las caricaturas son un poco distintas a las de los ochentas y los noventas, pero en esa época sí. ¿Después de esta obra Clotilde se llamó? Clotilde en su casa, sí se llamó. Clotilde en su casa. ¿Qué siguió? La escuela, por ser mis padres personas del medio, también conocían muchos casos de niños actores, que dejaban de lado la escuela por estar trabajando ya sea en telenovelas, en obras de teatro o en películas. Y mis padres siempre vieron esos casos con recelo y nunca lo que hicieron para mí. A mí y a mis hermanos siempre nos ofrecían que si saliera en una novela, que si trabajara en esto, lo otro, pero siempre nos protegieron de estas cuestiones laborales para darle prioridad a los estudios, que me parece que fue una decisión correctísima. Entonces, pues nada, me dediqué a la escuela y eventualmente salí en alguna otra obra de mi padre, pero con una participación muy pequeña, para darle prioridad a los estudios. ¿Hasta qué edad vuelves a hacer algún trabajo artístico ya más formal? Pues me acuerdo que a los 12 años, a los 12, 13 años, me tocó hacer la primera película que hice, que además fue una coincidencia, fue una megaproducción de Hollywood que se hizo en México, La Máscara del Zorro. Con la cual casi pierdo el año de primero de secundaria, pasé de panzazo y de nuevo fue como darse cuenta de que cuando eres niño o trabajas o estudias. Claro, no hay de decir nada. No hay de otra. Y mientras que fue una experiencia muy rica, maravillosa, porque se me abrió el mundo, pude conocer Hollywood, trabajar con actores. Antónico, por favor. Antónico, hazme el favor, ¿no? Pero lo recuerdo con sentimientos encontrados porque mi educación sufrió un poquito. Por lo tanto, después de esa película me tardé otros como 4 o 5 años en volver a hacer otra película. ¿Te costó trabajo recuperar eso, las calificaciones, el trabajo escolar? Sí, sí, digamos que a esa edad faltas a la escuela un mes y medio y ya se te fue media vida del currículum. Claro, claro. La Máscara del Zorro, ¿no te cambió la vida? ¿No te cambió la forma en que pensabas tú vivir tu carrera artística? Pues, digamos que sí me abrió la puerta a un mundo que existe ahí, ¿no? Que son las megaproducciones de Hollywood y por supuesto fue un sueño. Pero así que tú digas que me cambió la vida, pues no, tampoco. Me enseñó algo que hay en el mundo y algo que sería maravilloso obtener. ¿A partir de ahí, hacia dónde te diriges? Pues nada, seguí en la escuela, ya cuando era más adolescente, ya en la preparatoria volví a hacer un par de películas y después de hacer esas películas y al terminar la preparatoria, cuando ya tenía que decidir la carrera y en dónde hacer la carrera, decidí estudiar teatrología o arte dramático, como se le llama en México, e irme a Inglaterra a estudiar. ¿Cuánto tiempo? La carrera duró tres años y me quedé un año más. Cuatro años estuve allá. ¿Y ahí no tuviste la opción de quedarte allá, regresar a México? Sí, la verdad es que yo estaba muy contento allá y el regreso a México fue un tanto fortuito. Vamos, cuando terminé la carrera allá, pues salí al mundo y salí al mundo como un mexicano pobre en Inglaterra y me dediqué a tratar de encontrar trabajo como actor o en el teatro, pero pues a la vez tenía que trabajar de mesero en un restaurante. Claro. Y bueno, yo mientras venía, cada que venía a México de vacaciones, mientras vivía allá, pues me daba una vuelta por las casas de castings para ver si conseguía trabajo, a ver en qué estado estaban y por lo menos para que me siguieran la pista. Claro. Y estando allá, de repente me hablaron que si quería venir a México a hacer un casting para una película y que me pagaban la mitad del boleto por venir a hacer el casting. Entonces yo decía, bueno, cómo no, ¿verdad? Y vine, hice el casting y me quedé en la película. La película se retomaba en dos, tres meses, me regresé a Inglaterra y vine a hacer la película y mi, bueno, vamos, mi plan era hacer la película rapidísimo, agarrar mi cheque e irme a Inglaterra, pero mientras estaba preparando a hacer la película, hice casting para otra y me quedé. Y entonces dije, pues me quedo otros seis meses y mientras estaba preparando esa película, hice casting para otra y me quedé y entonces ya nunca me regresé. Ya te quedaste. Ya me quedé aquí. Bueno, pues qué bueno que te quedaste, ¿no? Sí, sí. Después de esa temporada en Inglaterra, ¿cambió un poquito lo que tú querías hacer de tu carrera artística o fue una decisión que ya tenías desde antes, el tipo de trabajo que querías hacer? No, yo creo que eso lo sigo descubriendo aún hoy en día, porque una cosa también es lo que uno quiere y otra cosa es lo que la vida te va ofreciendo y uno entre esos dos, vamos, entre esos dos opuestos, uno va haciendo su carrera, lo que la vida te permite y lo que uno quiere de lo que la vida te permite. Claro, claro. Como profesional y me tardé también bastantísimo en entrar a la televisión, cosa que apenas hice el año pasado. Así que por ahí voy, en el camino paso a pasito, caminante no hay camino, ¿no? Se hace camino al andar y ahí voy haciendo la carrera. Con ciertos parámetros que tengo muy fijos de donde sí me gustaría ir, pero bueno, si la realidad no lo ofrece, pues no lo persigo. Pero sí hay cosas que no harías, por ejemplo, u otras que te gustaría más, ¿no? Sí, bueno, también nunca digas nunca, ¿verdad? Nunca digas nunca, porque luego te arrepientes. Pero sí, hay cosas que claramente no me llaman la atención hacer y otras que me llaman mucho la atención. Claro. Bueno, pues mira, tenemos público estudiantil de nuestras secundarias técnicas, escuela secundaria técnica número 98, ¿ya hicieron su programa de radio? Acaban de salir, están haciendo programas de radio en nuestras escuelas secundarias técnicas. Buenísimo. Se acostumbran ya los micrófonos desde ahorita. Pues sí, sí, que se aprendan todo lo que está detrás de un programa de radio y hablar. La producción y esto, es una magia, es la maravilla de la radio, ¿no? Sí, es maravilloso, a mí me encanta. ¿Has hecho radio? Pues he ido a muchas entrevistas de radio. Por supuesto, por supuesto. Yo nunca he producido un programa de radio, sin embargo sí he ido a bastantes programas y me encanta. Qué bueno, creo que ya también conociste nuestras instalaciones de radio. Sí, estuve aquí en el piso de abajo un ratito, me parece maravilloso que lo tengan, me parece maravilloso que inviten a los alumnos a que se desenvuelvan en el medio. Porque también hacen programas de televisión, ellos organizan, ellos... Sensacional. Y si se dejan también dirigen y las cámaras, todo. Buenísimo, buenísimo. Bien, pues yo quiero saludar a nuestro público que está allá más allá de las cámaras y te están preguntando de la técnica 78, ¿dónde estudió? Bueno, ya nos ha dicho en... En Inglaterra, estudié en una universidad que se llama Royal Holloway, que es un colegio de la Universidad de Londres. La Universidad de Londres, ¿teatrología? Sí, llamémoslo teatrología o arte dramático. En la UNAM se le llama... Literatura y arte dramático. Literatura y arte dramático. También en la URLA se le llama. Ok, bien. Los alumnos del tercero B mandan saludos. Muchas gracias. De la técnica 10, nos están viendo. Las niñas dicen, qué guapo. No falta, ¿verdad? Muy bien. En esto, y bueno, creo que es algo que se me ocurrió ahorita. Esto del físico contra el, digamos, el talento artístico, ¿ha sido algún, ha habido algún conflicto por eso? Bueno, pues mira, cuando trabajas en la pantalla, cuando trabajas en el teatro, pues obviamente lo que, como eres físicamente, pues te puede llevar hacia tales o cuales personajes, ¿no? Claro. Y uno como actor lo tiene que tomar como una ventaja siempre, pues obviamente a mí no me van a llamar a hacer películas para protagonizar a Emiliano Zapata, porque no me parezco a Emiliano Zapata, ¿no? No, definitivamente. Pero otros personajes de la historia sí. Y uno lo tiene que jugar a su favor siempre. Y bueno, ni modo, hay limitaciones. Así como hay músicos que son, que son pianistas, nunca los van a llamar a tocar un concierto de trompeta. Así es. Pues ni modo, uno sabe su lugar, su instrumento. En este caso los actores trabajamos con nuestro físico y con nuestras emociones. Esas son nuestras herramientas de trabajo. Y pues bueno, esta es la herramienta con la que nací y pues se podrá aplicar a muchos papeles y a muchos otros nunca se podrán aplicar. Y bueno, mientras que también existe la capacidad camaleónica del actor, de convertirse en, también hay limitantes. Y bueno, yo creo que uno los tiene que aceptar y hacer lo mejor que uno puede con ellos. Muy bien. ¿Qué es más complicado, actuar en cine o en teatro? Híjole, pues es una buena pregunta. No sé qué sea más complicado. Las dos son técnicas y lenguajes muy distintos. Bueno, yo diría que el cine es muy técnico, en el que la técnica es lo más importante, porque vamos, que si no te paras enfrente de la cámara donde tienes que pararte, no sales en foco. Y no importa si diste un escenón o no, la mejor escena de tu vida, si no estás en foco, no sirve de nada. Mientras que en el teatro, pues ese espacio de precisión es un poco más grande, puedes no ser tan preciso, y sin embargo ahí sí, si tú no piensas realmente lo que está pasando, si tú no proyectas lo que le está pasando al personaje, el público no lo entiende. Mientras que en el cine, a veces es, como te digo, es más técnico, tú te paras en tu marca y luego con la edición, con la música, con el encuadre, entre todos hacen el personaje, mientras que en el teatro estás ahí solo. Y en el cine, el trabajo terminado lo ves hasta el final. Además. Porque nunca ves una película hasta que ya se armó todo ese rompecabezas, ¿no? Así es, así es. Y ya muchísimas personas ya le echaron su cucharada de creatividad, mientras que en el teatro es en el instante, es vivo, siempre está vivo y siempre es distinto. Y la energía del público que se siente cuando te comunicas y cuando no. Así es, así es. Muy bien, ¿qué diferencia hay entre el escenario y la realidad? Pues yo creo que ninguna, o sea, realmente el escenario es la realidad también. Digamos que en el escenario cabe el mundo. En el escenario cualquier cosa puede ser otra cosa. Es un espacio sagrado de significación, es un espacio mágico en el que, como te digo, puede caber el mundo ahí. Cualquier lección de la vida ahí cabe, porque es una capacidad que tenemos los seres humanos de poder, a través de los signos, a través de los símbolos, ser parte de algo mucho más grande de lo que en la realidad podríamos llegar a accesar. Vamos, en el escenario es muy fácil ir a China. Por supuesto. Y nos vamos todos a China, solo en el escenario. En la realidad se tiene uno que subir al avión y ya se va a China. Sin embargo, el escenario es real, no es como si no fuera real. Este sueño también es realidad. Son muchas dimensiones. Y no solamente la realidad física. La realidad de la mente, la realidad del pasado, la realidad del futuro. Así es. Todo lo que podamos imaginar, ¿no? Así es. Eso es el teatro. Así es, en parte. En parte. Bueno, déjame saludar a la secundaria. Claro que sí. Están conectadas. Está la secundaria técnica 43, la 7, la 50, la 32, el licenciado Sirio que nos está viendo también, la 61, la 108, 18, 3, 33, 34, 40, 56, 60, 77, 63, 80, 98, 63, 49, 39, 78, 105, 26, 6, 12, 120, 9, 1, 100, 119. ¿Algo más? Son muchísimas. No, pues un saludo enorme. Pero déjame decirte que es un récord porque esta es la hora casi de la salida de los planteles. Claro, es cierto. Entonces, se están quedando a verte. Se quedaron a verte. Muchas gracias, muchas gracias. Solamente porque viniste a acompañarnos y a platicar con nosotros. Qué privilegio. Muchas gracias. Bueno, pues yo quiero seguir platicando sobre tu carrera. Claro que sí. Porque, bueno, platicábamos un poquito aquí en la producción. Nosotros notamos una diferencia del, como que el antes, José María de Tavira y un poco después, cuando haces Arráncame la Vida. ¿Qué significó esta película en tu carrera, en tu vida? Pues mira, hablando de una manera muy práctica, pues fue una película que me dio mucho impulso popular porque esa es la película que he hecho que más pósters ha tenido en la calle, ¿no? O que la mayoría de la gente la ha ido a ver. Será quizás la mejor, quizás no la mejor película que haya hecho, quizás el mejor personaje, quizás el peor personaje que yo haya hecho. Eso ya es muy subjetivo. Claro. Pero lo que, bueno, lo que es muy claro es que sí es la que más pósters tuvo en la calle con mi carota y con mi nombre ahí. Entonces, por lo tanto, la gente, pues, te empieza a asociar mucho más con quién eres. Te empieza a acordar de quién eres. Entonces, ya como una película que haya impulsado mi carrera a través de mi participación en ella, a través de mi trabajo, pues, quién sabe, eso no estoy tan seguro que haya. ¿No lo percibes de esa misma manera? No, no, yo creo que más por, sí fue un parte de aguas en mi carrera, más por la exposición mediática que otra cosa. Esta situación, bueno, la diferencia entre la novela y la película, el papel, por ejemplo, del personaje principal, ¿no?, de Catalina, cómo cambia su vida, cambia el rol de mujer, cambia el rol socialmente. ¿Cómo tú lo viste a través del personaje de Carlos Vives? Pues, mira, cuando empieza la novela, o cuando, más bien, habrá que hacer referencia a la película más que a la novela. A la novela, claro. En la película, cuando empieza, pues, es una niña que apenas está descubriendo el mundo, con unas ganas tremendas de comerse al mundo, pero que también es muy inocente. Y que su libertad está más bien coartada hacia lo que el general quiere hacer de ella, ¿o no? Claro. Ya cuando entra Carlos Vives en su vida, ella es una mujer mucho más madura, capaz de luchar por lo que quiere, de ir hasta las últimas consecuencias por conseguir por lo que quiere, y bueno, así les va. Y con muchas expectativas más, ¿no?, como que se va abriendo al mundo y a deseos que no ha vivido, de cosas que no ha tenido experiencia, ¿no? Sí, digamos que Carlos Vives es la primera persona que ella escoge que sea parte de su vida. Voluntariamente. Voluntariamente. Ella siempre ha llevado su vida, la han llevado, la han llevado a todos lados, y ella nomás se ha puesto ahí en el momento. Pero ya para este momento de su vida, ella ya es capaz de decidir, tiene, pues vamos, es casi una mujer, casi, porque todavía no, en ese momento es casi una mujer emancipada. ¿Recomienda la película? Para los chicos que no la han visto. Bueno, a todos los chicos que están viendo, les recomiendo que vean Arráncame la Vida, una película que nos muestra maravillosamente el México de los 30s y de los 40s, un México en el que se fundó muchísimo acerca de nuestra cultura, que podemos apreciar muchísimo lo hermoso que era Puebla, el Distrito Federal en esas épocas, y conocer muchísimo de esa riqueza cultural tan grande que tenemos de esa época en México. Y sobre todo la novela también que la lean. Bueno, y la novela es maravillosa, la novela es, me parece que debería ser casi obligatoria, no solo por el aspecto histórico, sino también por el aspecto personal, el aspecto político también, que es muy interesante, que la película deja un poco de fuera, porque para hacer una adaptación de una novela en una película hay que acotar muchas cosas. Sí, claro, definitivo. Sin embargo, en la novela hay pasajes muy entretenidos, como el momento en el que Lázaro Cárdenas decide nacionalizar la industria petrolera, que sin momentos históricos tan clave como aquellos, pues yo creo que no estaríamos sentados hoy en donde estamos sentados. Sí, por supuesto, definitivamente. Bueno, tenemos más preguntas. ¿Qué proyecto es el que más has disfrutado y por qué? Pues no sé, no sé cuál haya... Todo lo has disfrutado. Todo lo he disfrutado muchísimo. Hacer cine es muy divertido. A mí me parece muy divertido. Me ha tocado prepararme mucho. A mí me gusta mucho la preparación previa a rodar una película. He tenido la oportunidad de prepararme históricamente y entonces para una película que se llamó El Baile de San Juan, tuve casi un año de preparación en el que, pues muy celosamente estudié la historia de México en el Virreinato y me venía al centro a tratar de descubrir esa ciudad que todavía está aquí presente. Que existe. Que todavía existe detrás de las murallas y detrás de muchas paredes, pero que allí está. También yo soy un poco un músico frustrado, entonces haber podido estudiar dirección de orquesta. Claro. Y haberlo logrado, haberlo conseguido para Arráncame la Vida es un sueño que nunca se me va a olvidar. Haber dirigido una orquesta, de verdad, en Bellas Artes, es algo que le voy a contar a mis nietos. Por supuesto. Este, también haber ido a trabajar a Nueva York en una película que hice allá, fue maravilloso, Nueva York es una ciudad increíble. Estoy justo ahora trabajando en una obra que se llama La Expulsión, acerca de la expulsión de los jesuitas en el año 1767, que dirige mi santo padre, Luis de Tavira, y entonces es la primera vez que he trabajado con él y también ha significado... ¿Es la primera vez que trabajas con él? Realmente, digo, había salido yo ahí como de niño atrás en sus obras, pero ahora ya me toca ser un personaje de verdad. ¿Y qué sientes que... verlo como padre y como director? Es difícil, es difícil porque yo he escogido en mi vida personal siempre tener más una relación de padre-hijo... que de maestro-alumno con él. Claro. Y ha sido complejo porque las fibras emocionales son muy sensibles. Por supuesto. Y llevar este proyecto con esa delicadeza, pues ha sido como caminar en la cuerda floja. Ah, sí. Sin embargo, el resultado es muy bonito, a la gente le gusta mucho, estamos justo ahora haciendo nuestra segunda temporada corta de esta obra en el Teatro Jiménez Rueda, y mi padre es ex-jesuita, o jesuita todavía se llamaría, pero bueno, iba a ser sacerdote, ya no lo fue, y entonces para él es un tema que a él personalmente le puede mucho, y a mí me gusta mucho yo ser como alguien que habla por él en el escenario, y habla por sus sentimientos. Entonces es algo muy bonito. Qué padre, qué bueno. ¿Qué consejos le darías a la gente que se quiere dedicar a la actuación? Pues consejos habría muchísimos, ¿no? Pero cada quien sabe cuál es el camino que le está tocando en la vida. Hay una frase, que es la máxima de cualquier actor, del maestro Stanislavski, que dice, un actor se prepara. Definitivamente. Sea como, sea que uno entienda esa preparación. La actuación es mucho más que pararse en el escenario y decir lo que te toca decir. Lleva mucho trabajo, lleva mucha educación, lleva muchos ejercicios, técnica, madurez personal, porque uno nunca da lo que no tiene. Por supuesto. Y si uno no tiene complejidad emocional, uno no la puede proyectar en el personaje, y mucho menos contársela al público. Y que se la crea. Exacto. Como te decía antes, las herramientas del actor es nuestro físico y nuestras emociones. Y pues uno tiene que aprender a desarrollarlas lo mejor que pueda. Y para ello hay muchas técnicas, muchas escuelas, muchos caminos. Yo no sabría decir cuál es el que es. Sin embargo, la preparación, el trabajo constante y el profesionalismo es algo intrínsecamente necesario. Escuche esta pregunta de la técnica 19. Si no hubiera sido actor, ¿qué te hubiera gustado ser? Ay, pues muchas cosas. Me hubiera encantado la música, sin embargo, creo que no tengo tanto talento musical para haber sido un músico, como me hubiera gustado serlo. La filosofía siempre me ha llamado la atención. Y fíjate que últimamente he descubierto, yo soy del Distrito Federal, soy un chilango urbano, rata de ciudad total. Hueso colorado. Y me ha tocado descubrir en el último año y medio la agricultura. Ay, qué bien. Las plantitas. Y fíjate que me encuentro, yo, fascinado. Entonces creo que en una de esas pude haber sido un muy feliz agricultor. Más que no me tocó vivir en el campo. Si no hubieras nacido en una familia no artística, hubieras sido muy feliz también. Yo creo que hubiera sido muy feliz en el campo. Pero bueno, ya no me tocó. Ahora me toca, yo tengo mis plantitas, mi invernadero en mi departamento. Y cuando voy a la casa de alguien que tiene un poco más de sol, ya le pongo jitomates, flores. Le dedico mucho. Me encanta. Tengo un invernadero en mi casa. Creo que eso me hubiera fascinado. Y que finalmente todo tiene que ver con la sensibilidad artística, con la sensibilidad por la vida, con el teatro, con la música. Pues puede ser. Con la comunicación, con tu entorno. Puede ser, puede ser que sí. Bien, la técnica siempre pregunta, ¿qué personaje te ha marcado más? No lo sé, no lo sé. Me parece que el personaje de Giovanni Marani, que hice en el baile de San Juan, por su complejidad, por lo que le sucede y por algunos paralelismos que yo puedo encontrar entre él y yo, es el que más me ha marcado. En Cansada de Besar Sapos, ¿no hay también un paralelismo con tu vida en algún momento? Pues un poquito, un poquito. Digamos que esa película es un poco más, un poco menos, lleva un poco menos de profundidad y por lo tanto, pues no la encuentro así como que me habla mucho. Sin embargo, ya hablando de cosas específicas, pues sí, yo alguna vez también trabajé en un café de mesero. Yo también quería ser actor y yo también quería ser actor. Claro. Pero bueno, románticamente es otra cosa. Muy bien. Bueno, yo quería pasar a Enemigos Íntimos. Muy bien. Platícanos un poquito de este trabajo. Este, pues fíjate que es un trabajo que ya hace mucho tiempo que lo hice. ¿2008? ¿2008? Yo también es una película que la vi ya hace mucho tiempo, la cual no tengo muy presente. Pero fue un proyecto en el que aprendí bastante. Me tocó en un momento en el que apenas estaba como regresando a México. Y en el cual hice muchos amigos. ¿Entre ellos de Mian Bichir? Pues ahí lo conocí un poco más. No diría que somos así amigos. Ajá. Mira cómo estás. Este, pero bueno, ya también tenía el gusto de conocerlo desde antes. ¿Cómo lo ves tú, digamos que a la distancia? Ahorita se ha estado hablando mucho de él por este asunto del Oscar. Este, ¿cómo lo ves tú en su proyección como actor? Hombre, pues es un actor muy importante, con una carrera muy importante. Trabajador, talentoso, admirable en muchos, muchos sentidos. Este, me parece maravilloso que se le haya reconocido con la nominación al Oscar. Y lo veo muy bien, yo lo admiro mucho. ¿Te ves tú en algún momento en esta premiación de los Oscars? Pues en una de esas. Este, nunca digas nunca, digo, estaría padrísimo, ¿verdad? Pero es algo así como que dijiste, ay, yo quiero el Oscar en algún momento, ¿no? No, no, yo la verdad, este, desde hace como 10 años que ya no veo los Oscars, porque me parecen los premios más chafas que hay. Ok. Este, muy mediáticos, muy comerciales, unos criterios políticos a veces que van de la mano con esas decisiones. Pero uno no puede negar el impacto mediático que tienen, ¿no? Por supuesto. Y lo importante del impacto mediático en el mundo entero que pueden llegar a tener. A ver, si nos ponemos a hablar de premios importantes, hay muchos más que son, este, más serios, más importantes que ese. Sin embargo, ningún premio en el mundo tiene la resonancia mediática que puede llegar a tener el Oscar y por lo tanto merece mucha atención. Y, este, ¿cuál sería el mejor reconocimiento entonces para tu labor artística? Ah, no sé, este, a mí me gustaría poder seguir trabajando más allá de los 75 años. Bueno, seguir trabajando y considerarme mejor cada vez. Hay un pianista maravilloso que se llamó Arthur Rubinstein, que empezó a tocar el piano a los dos años y era un niño genio a la Mozart. Y él decía que realmente él no entendió qué era lo que significaba tocar el piano y qué era ser pianista hasta los 80 años. Y sus grabaciones de los 80 a los 85 años son sus grabaciones más espléndidas. O sea que este artista se echó 78 años de preparación de carrera para llegar a ser el que tenía que ser. Gracias a Dios, como artista, como actor, tengo la capacidad de entrenarme 78 años para llegar a ser el actor que algún día podré llegar a ser. Y ese sería mi sueño. Y no sería que nadie me lo reconociera con ningún premio. Al final de cuentas, como decimos los actores en el teatro, no hay juez más fuerte y más serio y más real que el personaje. Es el personaje el que te dice realmente si estuviste ahí o no estuviste ahí. El público podrá agarrar una cosa, pero tú sabes en tu interior realmente si estuviste ahí para el personaje o no. Eso nadie te lo... nadie te puede decir que sí estabas cuando tú sabes que no estabas. O nadie te puede decir que no estabas cuando tú sabes, porque hay una relación íntima entre el personaje y el actor. Entonces, pues el mayor reconocimiento sería que a mis 80 años el personaje me dijera gracias por defenderme de esa manera en el escenario. Ese sería el reconocimiento. Oye, qué bien. ¿Qué personaje te gustaría ser en algún momento de tu vida? Este... no sé. ¿Cualquiera puede ser histórico, actual, alguna persona que tú conozcas que por la vida te la hayas encontrado? Este... pues es que hay muchos, ¿verdad? Me encantan las películas históricas, siempre me han gustado mucho y por alguna extraña razón me ven cara de histórico y me llaman para las películas históricas. Algún personaje de la historia mexicana al cual yo admirara me encantaría. Este... sin embargo, así definirlo con uno ahorita me resulta un poco... Complicado. Sí. Bien. ¿Qué ha sido lo peor, lo mejor y lo peor que te ha pasado en tu carrera, dice la técnica 8? Fíjate que es algo que nunca me he preguntado. ¿Qué es lo mejor o lo peor que me haya tocado en mi carrera? Ay, no te sabría decirme, me agarra totalmente fuera de lugar. Este... no te sabría decir, lo siento. No sé ni qué es lo mejor ni qué es lo peor. Bueno, a lo mejor después podría... Lo voy... Mandarnos por correo electrónico. Lo voy pensando ahorita, lo voy pensando. Muy bien. Ok, dice la técnica 6. Cielos, qué hombre tan guapo. Así dice, ¿eh? Y que conste. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Así dice, así dice. O sea, yo solamente soy portavoz de la opinión de nuestro público. ¿Qué opinas sobre el nuevo cine mexicano y cómo podrían fomentarlo? Dice la técnica 53. Creo que en el panorama del cine mundial, México goza de un lugar muy privilegiado. Desde los años 50's hasta la fecha, desde los años 40's hasta la fecha. Creo que gozamos de una tradición cinematográfica muy rica, que quizás la gente, los espectadores no se dan tanta cuenta, pero hay generaciones de técnicos del cine que fueron formados desde los 30's, desde los 40's, que hasta la fecha llevan esta escuela de cine mexicano. Creo que en los últimos 12, 15 años ha habido como un resurgimiento muy importante. Sin embargo, no vamos a salir mucho más adelante hasta que haya un compromiso social y gubernamental en que la repartición del dinero en taquilla sea justa para los productores de cine. Hoy en día es casi absurdo como productor de cine aventurarte a hacer un proyecto cinematográfico porque no es negocio. No hay manera de que sea negocio realmente. porque competimos directamente en el Tratado de Libre Comercio con las megaproducciones de Estados Unidos que tienen un mercado mundial, que ellos se inventaron. Y toda una infraestructura ya armada. Una infraestructura gruesa que además juegan sucio. Claro. Y vamos que nuestra contraparte de exhibidores mexicanos, que si bien son ricos, ricos y exitosísimos ya a nivel mundial, no se ponen mucho de nuestro lado por cuidar bien sus intereses. Hoy en día la repartición del dinero en taquilla es absurda. Y hasta que no haya un compromiso gubernamental para arreglar esto, yo creo que va a ser muy difícil que demos el siguiente paso. Creo que hasta ahorita hemos sobreexplotado nuestras posibilidades financieras y reales de hacer cine y vaya que ha sido con mucho éxito. También nos falta ser mejores guionistas, me parece. Y esperemos que en el futuro esto mejore. ¿Cómo podría mejorar? Ya lo dijiste un poco, mayor inversión. Ajá. Pero en cuanto al guionismo, en cuanto a la escuela, a la academia. Sí, pues este... Mira, un país que goza de unos escritores sensacionales es Argentina. Y yo podría, no soy un experto en el tema, pero lo que sí sé es que Argentina es el país con más librerías per cápita en el mundo. Y con más lectores per cápita en el mundo entero. En el mundo. Me parece que fomentando la lectura, fomentando esta pasión por leer, pues solo nos puede llevar a ser mejores escritores y mejores lectores y mejores espectadores. Y la lectura me parece que es algo fundamental en la cultura y en la inteligencia de la ciudadanía. ¿Cómo harías para que los chicos leyeran? En un país en donde tenemos muchas horas de televisión y pocas horas de lectura, ¿no? Pues no sé. La verdad es que hay muchos, muchos proyectos. Yo participo con Bellas Artes en un proyecto que se llama Leo, Luego Existo. Sí. Que se trata de leer en voz alta para atraer a la gente y que encuentren... Yo les llamo que es como tratar de hacer una chispa que en el interior de las personas se convierte en un incendio de pasión por la lectura. Pues leyendo algo que quizás puede llamar la atención a alguien y que ya ellos quieran retomarlo. Es una cuestión muy personal. Yo no sé cómo realmente se puede impulsar, pero por lo menos lo mínimo que podemos hacer es poner a la mano los libros y hablar de ello y seguirlo instigando y seguir hablando y diciendo abiertamente cómo la televisión nos hace burros y cómo la lectura nos hace inteligentes. ¿Qué libro recomendarías tú especialmente para ellos, para estos chicos que nos están viendo? Ah, en la adolescencia. En la adolescencia, en donde el amor, la tragedia, en esta época la guerra, la violencia, ¿no? ¿Cómo? Pues hay de todo, hay de todo. Pero libros que a mí me marcaron en la adolescencia claramente fue El Lobo Estepario de Germán Gés. Germán Gés. El Mundo de Sofía también. Es precioso. Precioso, precioso, el Mundo de Sofía. Este, vamos, está también El Llano en Llamas, cualquier cuento de Juan Rulfo, ¿no? Los cuentos cortos en general y la tradición latinoamericana de literatura, me parece que desde la adolescencia ya casi cualquier autor es perfecto. Claro. Este, esas serían las recomendaciones. Muy bien, pues ya tienen ahí chicos, recomendaciones directamente de José María de Tavira. ¿Qué actores admiras y qué influencia has recibido de ellos? Dice la técnica 68. Pues admiro muchos actores, muchos actores en distintas formas. Supongo que a quien más admiro es a mi madre, ¿verdad? Por supuesto. Este, por su profesionalismo más que otra cosa, por su ética de trabajo. ¿Con ella sí has trabajado? No, nunca. ¿Nunca? Nunca, nunca, nunca. La he visto trabajar mucho. Por supuesto, la viviste trabajando. Así es, y vamos que la lección más grande que me enseñó es esta ética de trabajo, este compromiso con el profesionalismo, el compromiso con tu personaje, el compromiso con tu trabajo. El trabajo te dignifica, yo estoy seguro de eso. Te hace más humano. Te hace más humano y te hace digno, te hace digno. Cuando tú trabajas eres una gente digna y eso nadie te lo responde más que tú. La dignidad se la gana uno, nadie te la echa encima. No, definitivo. Y me parece que eso es algo importantísimo como ser humano y como artista. Ya otros actores que puedo llegar a admirar muchísimo por su talento, mexicanos, digamos, para no irnos más lejos, sería también Alcázar, por ejemplo. Por eso, claro. Daniel Jiménez Cacho, que tiene un talento impresionante. Es increíble. Y muchos más, muchos más. ¿Actores extranjeros? Siempre me ha gustado Daniel Day-Lewis, por ejemplo. Jim Wilder es mi actor favorito de toda la historia. Peter Sellers, obviamente. Claro. Me encantan actores que yo considero mucho más talentosos que yo mismo. Este, pero que a la vez me da un poco de, vamos, que yo los considero muy talentosos, casi genios, y por lo tanto me parece que luego los genios sufren mucho como personas. Sí, definitivo. Y bueno, eso es algo que yo sé que yo no tengo, esa genialidad de esos actores, pero por lo menos me considero una persona feliz. Esa es importante. Y es importante. Claro, porque lo proyectas también. Pues sí. Sí, yo siempre he dicho que yo prefiero ser un actor mediocre y una persona feliz, a ser un actor genio y una persona infeliz. Pero bueno, no sé, lo percibimos los que estamos de este lado de otra manera. Bueno, muy bien. Como un gran actor y además feliz. Ah, muchas gracias, sería ideal. Muy bien. ¿Qué opinas? Bueno, esta ya la hicimos. Entre las preguntas. Dice la técnica 31, cierto, lo mejor de la vida no es solo trabajar, sino trabajar en lo que te apasiona. Así es, hace poco estaba yo llegando un día al set de una película, el primer día de rodaje y estaba resolviendo que qué vamos a filmar. Y de repente me di cuenta, híjole, es que es verdad, encuentra lo que te gusta hacer y no trabajarás un día de tu vida. No, nunca. Y ese es un regalo de la vida, verdaderamente, poder encontrar lo que te apasiona, lo que te gusta y dedicarte a ello es un regalo. Es un regalo. Y a veces uno se pasa la vida sin encontrarlo. Y entonces haberlo encontrado, en mi caso, es algo que, bueno, me da mucha felicidad. Claro, porque hay mucha gente que pasa su vida entera y no encuentra eso que le gusta hacer, ¿no? Sí, sí, y bueno, creo que también surge, yo creo, de tu disposición personal. Por ejemplo, a mí me gusta mucho hacer películas, pero hay películas que luego estoy haciendo que no me encantan realmente, pero pues es trabajo, es compromiso. Uno aprende y uno sabe que además son medios para lograr algo. Sin embargo, cuando uno entiende este proceso, yo puedo decir, bueno, pues la película no me encanta, pero estar trabajando en esto me fascina. Por supuesto. Entonces, bueno, pues también saber que uno nunca va a encontrar el 100% de lo que busca. Y entonces estar contento con lo que tiene. ¿Has pensado en algún momento dirigir cine, teatro? Pues mira, yo en la universidad realmente a eso me dediqué, me estudié, dirigí varios espectáculos. Creo que es lo que mejor hago. Dirigir. Sin embargo, no lo he hecho desde hace tiempo. Lo último que hice fue un cortometraje con mi hermano hace unos años. Nos fue muy bien con el cortometraje. Me encantaría volver a hacerlo. Sin embargo, creo que falta tiempo. Es más, ¿se lleva más tiempo? ¿Es más tardado hacer cine? ¿Como director? Sí, sí, es mucho más complejo me parece. Además, en el cine sí estás muy de la mano con las artes plásticas, porque todo el proceso de la postproducción de la edición es casi como esculpizo. Es muy difícil. Es algo que yo todavía no logro dominar ni entender. Es de mucha paciencia, mucha frescura. ¿Cómo le hacen estos directores para ver su película doscientas veces? Yo a la diez ya estoy que me aburro. Yo nunca he visto una película mía más de dos veces y media, porque ya la media ya me salió. Y bueno, pero es, vamos que también es algo que se aprende, es algo que uno genera y algo que uno perfecciona. Ahorita que decías esto de esculpir, recordé a lo que decía Miguel Ángel. Él veía una piedra y estaba dentro ya la escultura, él solamente tenía que ir descubriéndola. Así es. Y así, esto pensé ahorita que lo equiparaste, ¿no? Así es un poco el cine ya al final, porque al final tienes ya todo tu material que filmaste por dos, tres meses o un mes. Y que no es en fin nada, hasta que no lo armas. No es nada, hasta que lo pones, pero de cada escena tienes no sé cuántas tomas y entonces las tienes que pegar todas y tienes que ejercitar esta frescura de verlas todas como si fuera la primera vez, cada vez y demás. Y irlas conectando así, WhatsApp, es muy difícil, es muy difícil. Pero debe ser también apasionante. Para muchos es apasionante, para muchos es apasionante. ¿Qué planes tienes? Dice la técnica 56 a corto plazo, decías que vas a Chile. Sí, termino la temporada de la expulsión, que tenemos nuestras últimas funciones, mañana miércoles al domingo y al otro día me voy a Chile a hacer una película. Y ya, esos son mis planes a corto plazo. Niño santo, ¿qué tal? Bien, parece que vamos a hacer una segunda temporada. Qué bien, esta serie fueron seis capítulos. Seis capítulos. Que, bueno, narran un poquito como que todo este asunto de Niño Fidencio. Ajá. ¿En dónde la grabaron? La grabamos en Campeche. En Campeche, pero lo de Niño Fidencio fue en Nuevo León. En el final de Nuevo León, él vivía en el desierto y trasladamos la figura del Niño Fidencio, bueno, trasladándola a través del Niño Santo y un nuevo, pero la pusimos en los pantanos de Campeche. De Campeche. ¿Tú qué opinas de esta polémica que se da alrededor del Niño Fidencio? Ah, me parece interesantísima. Es un tema que me apasiona. Me apasiona en muchos sentidos, en el sentido religioso, en el sentido científico, medicinal. Claro. Es un mundo del cual desconocemos bastante. Mucho, mucho. Y este, pues muy polémico, muy polémico. La misma iglesia no lo reconoce. Así es, así es. Y sin embargo, vamos, los poderes curativos que le otorgamos al Niño Fidencio son a través de la fe. Y este, sin embargo, científicamente hay una manera de encontrarle sentido y respuestas a estas preguntas de cómo es que la fe te cura. Pues hay respuestas científicas al respecto que te pueden decir por qué funciona, por qué no funciona. Y me parece muy interesante, mucha polémica. Tú ahí tienes el papel del médico que va a este pueblo de Aguazul, que no es un pueblo, es pequeñísimo, ¿no? Y este, bueno, toda esta historia de cómo son recibidos, cómo la misma población rechaza la ciencia. Sí, y que podrá sonar muy fantástico, pero es algo muy real y muy común en México. Cuando estábamos preparándonos para esto, fuimos a conocer a varios médicos que nos contaban de sus campañas de vacunación. Y pasa todo el tiempo en la sierra, en los pueblos más aislados, que llegan los equipos de vacunación a tratar de vacunar al pueblo. Y el pueblo que ahí, el que los cura es un chamán, los linchan, los corren, los tienen que convencer. Es una cuestión muy real. Muy fuerte. Y muy real en este país. Por lo cual se vuelve todavía más interesante. Tú, según tu percepción personal, ¿cómo la ciencia realmente se puede acercar a estas poblaciones, con esta experiencia del niño Fidencio? ¿Cómo se puede acercar a las poblaciones contando con la fe? Este, ¿cuál sería? Pues no sé, lo que hacen muchísimos médicos es que pues más bien lo toman como un asunto de política y es negociaciones en las altas cúpulas, ¿no? Entonces llega el médico encargado y directamente habla con el chamán para que ya hasta arriba se lleguen a los acuerdos y el pueblo lo acepte, porque el chamán ya les dijo que sí se vacunara, ¿no? Yo creo que, bueno, la única manera real es la educación. La educación y la educación y la educación. No hay más que la educación para salirnos de los mitos, de los curantismos del mundo, ¿no? Y viene otra parte del niño Fidencio, de esta serie que... Sí, esperamos hacer la segunda temporada, ya sea de seis o de ocho capítulos este verano, y esperemos que salga para fin de año. Vamos, perfecto. ¿Y a largo plazo hacia dónde va José María de Tavira? ¿Quién sabe? Yo voy surfeando la ola. Perfecto. ¿No tienes alguna definición hacia dónde quieres ir, qué es lo que quieres hacer? ¿Algo que se te antoje, así como un antojo, yo me gustaría hacer esto. No, no, como te digo, mi único sueño real es que a los 70, 75, 80 años pueda voltear hacia atrás en mi carrera y pueda decir, este, con serenidad, primero que he sido una persona feliz y segundo que ahora sí soy buen actor, ¿no? Ya quizás a los 75 lo logre, este, y con eso tengo, no busco mucho más. ¿En dónde te quedas, en cine, teatro o televisión? En las tres. En las tres. Siempre y cuando me llamen la atención. Bueno, y se pueda. Si no te llaman. No, si no te llaman, pues no te llaman. Bien, ¿algún mensaje que nos quieras dejar ya para finalizar nuestra entrevista para los chicos de secundarias técnicas? Este, pues, no, pues les mando un saludo muy grande, este, gracias por haber visto el programa, echenle ganas, este. ¿Estudien mucho? Estudien mucho. Es que les voy a ayudar. Cuando yo estudiaba en la secundaria y alguien me daba un consejo, lo primero que hacían. Entonces, pues, no, yo qué consejos voy a andar diciendo, este, no más, este, no más que muchas gracias por haber visto la entrevista, que ojalá nos hayan aburrido mucho, y, este, y pues ojalá nos veamos por aquí otra vez. Claro que sí, cuando quieras. Esta es tu casa, radio, televisión. Podemos hacer, inclusive, proyectos con los chicos en los que ellos participen. Órale. ¿Qué te parece? Me parece bien. Muy bien. Me parece bien. Pues ya está. Órale. Pues, muchas gracias por acompañarnos durante esta entrevista, José María de Tavira. Pasó rápido, ¿verdad? ¿Verdad que se nos fue como agua al tiempo? Yo quisiera otra hora más, ¿verdad? Pero ya se están yendo los chicos a sus casas. Esperamos que les haya sido de su agrado, los esperamos. Mañana en DGSTB tenemos también mucha programación, tenemos ideas directas con el director de la secundaria técnica número 71. Tenemos en 20 minutos con Anaí López, escritora, ¿quiereme? Cinco minutos. Con Joey Armenta y tenemos técnicamente Ragan con la astrónoma Silvia Torres Castilleja. Mañana, Citlaly. Y Citlaly. ¿Cierto? Perdón, porque si no Citlaly me puede molestar, se puede molestar si no la menciono. Muchas gracias por acompañarnos. Aquí en DGSTB TV Aprendiendo. Hasta mañana. Aprendiendo. Me doy la secundaria técnica por la superación del médico, médico, médico. ¡Gracias!